Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Paul es uno de los futbolistas que el Real Betis Balompié tiene en el mercado de fichajes después de que hace poco rechazara una ampliación de contrato para que el club verde y blanco mejore su límite salarial. Debido a sus 24 años y sus buenas prestaciones en lo poco que ha jugado, no han sido pocos los equipos que han preguntado por su situación este verano, siendo algunos de ellos el Celtic, el Elche, el Norwich City o el Genk. No son los únicos, puesto que ahora han emergido el Cádiz Club de Fútbol, el Real Club Deportivo Mallorca y el Getafe Club de Fútbol. Y del interés de varios equipos de primera división, principalmente de estos que hemos nombrado, vamos a hablar en profundidad durante los próximos minutos. Así que quédate aquí, pero antes te voy a pedir eso sí, que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada. Y créeme, haciéndolo a mí, como creador de contenido pequeño que soy, que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el Cádiz Club de Fútbol, que está en búsqueda activa de un centrocampista de corte defensivo, tal y como se puede comprobar por los movimientos que ha hecho por Alfredo Endiaye y Nemanjada Radoja, se ha interesado en adquirir a Paul, el futbolista del Real Betis, bajo la fórmula de cesión. Así lo avanza el compañero Manolo Nieto de Goal.com. El Cádiz Club de Fútbol, eso sí, no es el único equipo que ha preguntado recientemente por Paul, pues esta misma fuente añade que Real Club Deportivo Mallorca y Getafe Club de Fútbol llamaron a la puerta del centrocampista de Costa de Marfil sin conseguir hacerse con sus servicios, puesto que el Real Betis no contempla una cesión y solo ven una venta para obtener liquidez, lógicamente, por una cifra en torno a los 5 millones de euros. Para mí, bastante razonable, sinceramente, teniendo en cuenta que es un jugador todavía con proyección, un montante sensiblemente inferior, de hecho, al pedido hace unas semanas que se elevaba hasta los 6 kilos. Ningún equipo llega a esas exigencias económicas, por lo que si nada cambia, a última hora en esta ventana de transferencias, el africano se quedará y será el relevo que tenga Guido Rodríguez en esa demarcación en el Real Betis Balompié. Para mí, en cierto modo, un problema, ya que creo que hay una brecha de nivel muy importante entre el argentino y el futbolista africano. No me termina de cuadrar teniendo en cuenta que el Real Betis va a disputar 3 competiciones y cuando no juegue Guido Rodríguez creo que se va a resentir muchísimo. En fin, la situación de Paul no ha cambiado en nada en los últimos tiempos en el Real Betis Balompié. Él tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, el de Costa de Marfil. Eso sí, es del gusto de Manuel Pellegrini y siempre que lo tenga en plantilla le va a dar su sitio en el equipo. El Real Betis, por su parte, también confía en él y de ahí también sus intentos por renovarle. Pero desde la parte del futbolista se es más precavido a la hora de comprometerse a largo plazo con el Real Betis Balompié porque desea jugar más minutos, algo que habla bien de él, habla bien de su ambición. Y equipos no le han faltado al bueno de Paul y es que tiene hasta 7 pretendientes, al menos son los que han trascendido este verano que a sus 24 años, cumplida 25 en diciembre, comienza a llegar a los mejores años de su carrera deportiva, la cual por el momento pasa por el Real Betis Balompié. Yo sí pienso que si el Cádiz llegara a ofrecer en torno a 5 millones de euros o 4 más variables, pues sí que podría ser una venta muy interesante y es que al fin y al cabo el Real Betis necesita liquidez como sea. Creo que a nivel de sueldos es un equipo tremendamente castigado y necesita cuadrar cuentas y para ello pues evidentemente tiene que vender y de ello, de toda la actualidad verde y blanca, hablaremos aquí durante los próximos días, se viene un cierre de mercado apasionante para los de Manuel Pellegrini. ¿Tú cómo ves la salida de Paul del Real Betis? ¿Te convence? ¿Quieres que se quede? Te leo evidentemente en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias de todo corazón por seguirnos.